A propósito de este caso tenemos información en vivo, José Elio Alba, ¿dónde se encuentra? Y sobre este operativo realizado esta mañana nos amplía el coronel Óscar Méndez del kilómetro 6, doble vía de la guardia, la unidad policial número 6. ¿Qué resultados daba este operativo? Muchas gracias por la visita, precisamente informar a la sociedad, especialmente a los vecinos del sector de la radial 17 y medio, Piraí, doble vía de la guardia. Se realizó en las horas de la madrugada un operativo donde se pudo asestar a 40 personas que habitaban estos canales de drenaje. ¿Y quiénes son todas estas cosas secuestradas? En este momento, realizado el arresto de estas personas, en el lugar se pudo hacer un rastreo y de donde se pudo obtener estos objetos. Tenemos celulares en mal estado, objetos pulsocortantes, contundentes. ¿Las herramientas, para qué querían utilizar estas personas? Bueno, pues, como son malvivientes y aparte de eso que se han encontrado estos sobres de posiblemente sustancias controladas, estas personas utilizaban estos objetos posiblemente para asaltar, amedrentar a la gente, a jóvenes o hasta estudiantes que circulan por estas vías. En cuanto a estas supuestas sustancias controladas, ¿se tiene conocimiento si ya está llegando la FEL-C? Sí, ya se ha dado a conocer el parte correspondiente a la FEL-N. Bueno, ya ellos seguramente ya van a llegar a nuestra unidad, puesto que se van a hacer cargo ellos, ellos van a verificar si efectivamente es droga o no es droga. Para finalizar, ¿qué va a pasar con estas 40 personas arrestadas? Bueno, dentro de estas 40 personas, 10 eran mujeres. De las 10 mujeres, 6 eran menores de edad, las mismas que han sido ya trasladadas a la Defensoría de la Niñez, de acá de la Guardia, y al resto de las personas se ha coordinado con la gobernación para que ellos puedan trasladarlos a los lugares de albergue. Y posiblemente, tal vez, ahí puedan, pues, solucionar el problema de ellos, ¿no? Muchas gracias. Con esta información, estudio.